La dinámica está así, te voy a enseñar tres imágenes Tú lo único que me tienes que decir es ¿Quiénes son los personajes que salen? Única regla, no puedes dejar la respuesta en blanco La primera Ay güey Es el de Los Locos Adams Muy bien ¿Viste Los Locos Adams tú? Sí, yo ¿Pero cómo se llama su personaje? Ah, no sé ¿Cómo que no sabes? Teólogos Perfecto, muy bien Los Locos Adams Ah, es este, es un artista muy famoso Que Johnny Depp hizo una película acerca de él ¿Cómo se llama? Tengo el nombre en la lengua, pero no ¿Tiene el nombre en la lengua? Lo tengo aquí la mente, pero no sé A lo mejor por el esquezo de droga, no sé Salvador Dalí Dalí ¿El bigotito? Oh, este escritor famoso Pablo Negra Joaquín ¿Gonzmán? González ¿Y quién es ese? Pues él ¿Eh? ¡Qué pronto, Juan Galicero! ¿Cantinflas? Muy bien Gandhi Muy bien Ay, no, sinceramente no No, ¿cómo que no? No, sinceramente no No tengo idea Salvador Dalí Fue pintor contemporáneo Parece así Ay, hasta que hizo, ¿eh? Muy bien Segunda Pedro Infante Ok, muy bien Ay, lo sé pero sí Vamos, piénsale, piénsale Ay, yo, sí, 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 lo sé pero sí Ah, pe, pedro, pedro ¿Pica piedra? No Pedro Infante, cantante del cine de oro mexicano Ay, ya Es Pedro Infante Muy bien Pedro Infante Pedro Infante Muy bien Pedro Infante Muy bien Pedro Infante muy bien tercera y última el comandé tuvieron fáciles o no fácil y ahí está ese vato que hace vídeos no como se llama no sé si sabes quién es algún grupo norteño yo creo porque la vestimenta no sé o sea pues un tipo nada más vestido pretencioso fachoso no sé si no sé el comandé no sé pero si está bien pues las segundas las dos últimas y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado por aquí van a estar mis redes sociales para que vayan y me sigan y yo subí el compito y nos vemos en el próximo vídeo